Hola amigos, vamos a hacer una tan ensada. ¿Qué echaste? Un... no sé. ¿Qué estás haciendo? Pues una tan ensada. Poniendo la cebolla. ¿Para qué? Pues para partida. Ya la voy a partir, ¿eh? Ya está partida. Estás limpiando. Ya la voy a partir en palitos. ¿Qué te hiciste en los brazos? Pues el tatuaje. ¿Tatuaje? ¿Te hiciste? A ver, enséñame. ¿Qué te tatuaste? ¿Una araña? No. ¿Qué es? Pues mira. ¿Un monstruo? Es un fantasma. ¿Es un fantasma? Mira. A ver. Ahí no tienes nada. Ah, mira. ¿Qué es eso? ¿Otro fantasma? Datos de sesos. Ok. La cebolla tiene de fuego así. No, no, no. Ponla bien. No te pasa nada. ¿Ves? Empújala tantito. No, esa ya la puedes poner. A ver, me voy. Voy, vamos a poner esas chichas. ¿Qué falta? Esto. ¿Qué es? El pollo. La carne. Total. Gracias. Ya la voy a poner, ¿eh? O sea, a aumentar así, así. Hasta ya la voy a aumentar. No. ¿Qué vas a hacer? Con nada. Ok, pero con cuidado. No la avientes. Nada más con cuidadito, ¿va? No te pasa nada. Solo déjala encima. Eso. Muy bien. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? La santa de besota. Ya, ya, ya. Con eso es suficiente. Muy bien. Ahora, ahora, mira. Se voy a poner la pimienta. Vamos a quitar esto. Voy a desechar. Bien, besota. Tenemos nopales y canes y salchichas y cebollas. Tenemos chistora y chistoro. Y churrasco. Y churrasco. ¿Qué más tienes ahí? Las salchichas y... Los nopalitos. Los nopales. Eso se llama chistorra. 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 Y este se llama... Ese ahí se llama churrasco. ¿Cómo es este? Muy bien. Aquí tenemos las quinzas. Ok. ¿Y qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh, no! Murió un nopal. El cantillo hice muchas salchichas. Amiguitos, vieron, me prestó... Una cebolla. Y su mandil. Y su mandil. ¿Y quién es, Diego? Este. Es mi tío. Y te quedó muy grande, por eso ya no lo vamos a usar. Me quedó muy grande. Hay que comprarte uno a ti. Sí. Para hacer más carnes asadas. Ahí está Noah. Voy a poner... Lo pones de tu piel. ¿No quiere? Es que está chiquitito. Tú puedes. Amiguitos. ¡Ay! Amiguitos. Así te... ¡Ay! Voy a... Me voy a probar. ¡A probar! Está caliente. Cuidado. ¡Yay! ¡México! ¡Muidito México! Me suelen... Me suelen... Los nopales de espinas. Amiguitos. Si quieren ver más videos. Suscríbanse. Los nopales de espinas. 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 Los nopales de espinas.